¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche bailé con ella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche bailé con ella Bailando esa tamborera En la playa de Marbella Bailando esa tamborera En la playa de Marbella En la playa Y yo la hago bella En la playa Y yo la hago bella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche bailé con ella ¿Y cómo dice, cómo dice, cómo dice? ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Que estamos gozando aquí! ¡Con Company Music! ¡Adiós! ¡La rota me te enseño! ¡Los vengos la pieza de Borazay! ¡Así! ¡Mamacitas! ¡Uy, uy, uy! ¡Viva la salva los suya! ¡Alexis Vázquez! Agao Zervo ¡Va muchos hermonos! ¡Pamá mamacito! ¡Que te llevaré! Del destino quinto ¡Ves y palenguanaren! ¡Ay mamá mamacito! ¡Que te llevaré! Del destino quinto ¡Ves y palenguanaren! ¡Uy! ¡Ay qué rico! ¡Vamá Manuel! ¡Ja! ¡Vamos a chimpote! ¡Vamos a bailar! ¡Mira qué sabroso! ¡Vamos a bailar! ¡Así! ¡Como va a ser mi gente! ¡Mano arriba, mano arriba, mano arriba! ¡Eso es! Sacaba la papa, sacaba el maíz, sacaban los macos, sacaban los tomates, sacaban la sirve, sacaban los melones, sacaban la sandía, sacaban el aguacate, la cosecha de mujeres. ¡Nunca se cae! ¡La cosecha de mujeres! ¡Nunca se cae! ¡La cosecha de mujeres! ¡Nunca se cae! ¡Así! ¡Oye! ¡Company Music! ¡En la rotonda del sueño! ¡Qué rico! ¡Así! ¡Sí! ¡La celebración es grande! ¡Ay! ¡Habla con la luna! ¡Felicación! ¡Habla con la playa! ¡Felicación! ¡No tienes fortuna! ¡Sólo es su atarraya! ¡Así! ¡Ay qué rico! ¡Mamacitas! ¡Mano arriba, mano arriba! ¡Y eso es cumbia! ¡Oye! ¡Company Music! ¡De las agresurias, señores! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Ay qué rico! ¡Ja! ¡Esto es pa' que goces! ¡Ya tú sabes mi gente! ¡Aleici Banque! ¡Ah! Ya son de los amores Esa nena se amaña Y al sonar de la caña Va aprendiendo sus amores Es la nena su nera La que goza de mi cumbia Esa nena es la mera que caramba Con su poñera coloral Por eso le digo, mi negrita, goza de caramba Con su poñera coloral Mira cómo baila, mira cómo baila Con su poñera coloral Con su poñera coloral Esa negrita rica, ay qué linda y sabrosa que está Con su poñera coloral ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Así! ¡Ay cómo goza mi gente! ¡Chocolatero! ¡Qué rico! Y a mis amigas les gusten Y a tu hermana le gusta el fin Por eso quiero vivir sin ti El ritmo de ese amor Si bailas conmigo ahora Tú te vas a divertir Y yo te quiero decir Mi negra cuánto te quiero Que en ella yo a ti te espero Bailando el piripi Por eso a todos nos gusta el fin Ya a las mujeres les gusta el fin Ya a las mujeres les gusta el fin Ya a los varones les gusta el fin Y a la orquesta le gusta el pie Y a la chica le gusta el pie Y a los salseros nos gusta el pie Y a los merenguenos nos gusta el pie Vamos acelerando con el pie Aceleradito con el pie Sigo acelerando con el pie Se acabó Company Music no hay más Que rico